Hola, hola, yo soy iFox y no soy un furro. En este video te estaremos hablando de algo que últimamente están haciendo todo el mundo y yo ando como siempre atrasado en todas las cosas. Y así es, he abierto un canal de Discord para ustedes que se unan, tienen rancos como todo, tienen canales de chats con los que ustedes pueden hablar tranquilos, podemos tomarse tiempo para conocerse y tal, o hablar conmigo. Este, aquí hay varios canales la verdad, como tengo una gran cantidad de bots, hay un canal para cada comando, para cada bot, perdón, el cual pues tiene sus distintas funciones, sus distintas utilidades en el canal, pues porque por algo están, o sea, tiene que ser útil el bot. También tenemos un canal de normas en las cuales deberían de irse antes de comenzar a estar en el canal, puesto que si no prestan atención a estas reglas, pueden llegar a ser, pueden tener penalizaciones o pueden llegar a ser expulsados del canal, todo depende, la verdad, todo depende. El canal es bastante nuevo, así que no hay muchas cosas, pero también tenemos un canal de trades, pronto va a haber un bot de TF2 para que puedan checar los precios del backpack.tf, en publicidad pueden ustedes poner sus videos, o sus artes, o cualquier cosa, no mentira, en artes que pueden publicar sus artes, en publicidad habrán videos o cosas que ustedes tengan, cosas que ustedes hagan y quieran tener como un poquito de feed para su canal, en este caso feed es mi canal para yo poner publicidad a mis videos, la cual tengo que aumentar porque apenas dos videos aquí publicados es bastante triste, también hay una sección de preguntas, hacerme preguntas por si ustedes están interesados a que se yo, saber cosas o algo así. Tengo también un canal llamado Chill Time, en el cual ustedes van a estar publicando memes con el comando de PleaseMeme, habrá cualquier cosa, aquí hay cualquier cosa, por ejemplo aquí, este meme y hay de todo. También tendrán canales de música general, para que ustedes van a hablar, música, pues también hay un bot de música, eso, también hay un canal de Team Forte, Overwatch, Paladin, Battleground Plane, Undone, Call of Duty, debería añadir uno de Fortnite, ya que ahora todo el mundo está jugando Fortnite también, pero por ahora es eso, pues, por ahora es eso. Así que abajo estará el link del canal para que ustedes se empiecen a unir, y bueno, eso, nos vemos en la siguiente, adiós. ¡Gracias!